Los expertos dicen que no podemos delegarles totalmente la educación de nuestros hijos a las escuelas. Por eso, en Tribuna TV se tocó la importancia de los valores en el núcleo familiar. Conocer que no hay familia perfecta, ¿verdad? Porque la familia ideal, pues, no existe. Sin embargo, pues, tendemos o queremos tender hacia esa familia ideal y tratar de ser una mejor familia todos los días. Esta es la idea que se busca fomentar entre la sociedad mexicana, según expertos que asistieron a Tribuna TV en el marco del Día Nacional de la Familia, que se celebra cada primer domingo de marzo y en esta ocasión se festejó el día primero. Los panelistas coincidieron que los valores, la buena relación, la orientación familiar, la disciplina, el amor y la aceptación son las bases para un núcleo unido. Los valores no cambian, los valores son los mismos en todo momento. Hace 20 años siempre son los mismos. En una encuesta realizada en 2010 en Nuevo León, el 73.2% de la población manifestó que el éxito personal se basa en la unión familiar. Por su parte, autoridades, universidades y orientadores familiares coincidieron en realizar esfuerzos para el fortalecimiento de los valores y la unión de los hogares. El principal problema que hemos notado es que el matrimonio, que es donde comienza la familia, necesita empezar con bases fuertes, sólidas, con valores. Algunas de las problemáticas que enfrenta la sociedad es la falta de decisión e importancia del matrimonio, las parejas a temprana edad, falta de preparación en lo psicológico, presión social y la falta de amor y de compromiso. Algunas de las soluciones propuestas durante el programa fueron las siguientes. Que las empresas busquen un balance entre el tiempo de trabajo y el tiempo que la mujer tiene que dedicar para la familia, para la economía familiar. Asumimos nuestra responsabilidad independientemente del rol que tengamos. Israel Vita, Noticieros Televisa.